Hola a todos, Benmoja Oneida, con información muy importante del Departamento de Alcance Estudiantil. McAllen ISD es un distrito de inscripción abierta. Esto significa que puede vivir en cualquier lugar y asistir a nuestro distrito, reconocido nacionalmente, ganador de muchos premios, distrito del superintendente estatal del año de Texas, un distrito calificado de campeones. Si se muda fuera del distrito o si ya está asistiendo a otra escuela, puede conectarse a McAllen ISD a través de nuestro proceso de transferencia. Aunque se encuentre en unas cuantas calles o a través del gran estado de Texas, tiene la oportunidad de ser estudiante en McAllen ISD. El Departamento de Alcance Estudiantil puede ayudarle a crear su solicitud de transferencia por teléfono o guiarle para completarla en línea. Lo que elija conectarse, volver a conectarse o mantenerse conectado con McAllen ISD es un proceso fácil, rápido y sin contacto. Para más información, llame a nuestro Departamento de Alcance Estudiantil al 687-6473 o visítenos en la web en McAllenISD.org. Puede encontrarnos haciendo clic en la pestaña Asistir a McAllen ISD. No olvide, a partir del 9 de noviembre, todos los padres tienen una elección de mandar a sus hijos a clase tradicional, de mantener a sus hijos en clases virtuales o una combinación de ambas. Esto hace que asistir a McAllen ISD desde cualquier lugar del estado sea posible. En McAllen ISD, ¡estamos listos!